En Cana de Galilea Celebraron una boda Pero el vino se ha acabado Mas Jesús de allí obró Manifestó el gran maestro Convirtiendo el agua en vino Contra ayer Dios les bendiga Les deseo un feliz hogar Llegarán dificultades Pero confiando en Jesús Contra ayer Dios les bendiga Les deseo un feliz hogar Llegarán dificultades Pero confiando en Jesús En Cana de Galilea Celebraron una boda Pero el vino se ha acabado Mas Jesús allí obró Manifestó el gran maestro Convirtiendo el agua en vino Manifestó el gran maestro Convirtiendo el agua en vino Contra ayer Dios les bendiga Les deseo un feliz hogar Llegarán dificultades Pero confiando en Jesús Contra ayer Dios les bendiga Les deseo un feliz hogar Llegarán dificultades Pero confiando en Jesús Pero confiando en Jesús La vez que enoks Convirtiendo el agua Com Eventual Questa un feliz hogar La vez que encas El agua en vino Questa de mi Questa de mi Gracias.